¡Suscríbete al canal! 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 La nubia o franca negra que la vida me ha tatuado Ni la muerte te podrá borrar jamás Hoy igual que ayer, alma de campeón Hazte vida escuela del motero Toque y diversión, que era tu verdad Con pelota al piso empieza el juego Como el vendaval, del alma oriental Como el pingo aguanta la glatera Se desalta el gol, todo el descontrol De la banda loca y buñanquera Hoy igual que ayer, alma de campeón Hazte vida escuela del motero Toque y diversión, que era tu verdad Con pelota al piso empieza el juego Rompió el silencio, ruge el alma de la curva Asoma el túnel con su franja en diagonal En los jardines y en la unión separa el mundo Sale la nubia hoy a ganar una vez más Como el vendaval, del alma oriental Como el pingo aguanta la glatera Se desalta el gol, todo el descontrol De la banda loca y buñanquera La moña y el recreo, el treinta y lo marco El sendero semillero de tu fútbol inmortal Hoy igual que ayer, alma de campeón Hazte vida escuela del motero Toque y diversión, que era tu verdad Con pelota al piso empieza el juego La nubia o franca negra que la vida me ha tatuado Ni la muerte te podrá borrar jamás Hoy igual que ayer, alma de campeón Hazte vida escuela del motero Toque y diversión, que era tu verdad Con pelota al piso empieza el juego La nubia o franca negra que la vida me ha tatuado Ni la muerte te podrá borrar jamás Hoy igual que ayer, alma de campeón Hazte vida escuela del motero Toque y diversión, que era tu verdad Con pelota al piso empieza el juego Como el vendaval, del alma oriental Como el pingo aguanta la gratera Se desalta el gol, todo el descontrol De la banda loca y buñanquera Hoy igual que ayer, alma de campeón Hazte vida escuela del motero Toque y diversión, que era tu verdad Con pelota al piso empieza el juego Rompió el silencio, ruge el alma de la curva Asoma el túnel con su franja en diagonal En los jardines y en la unión se para el mundón Sale el danubio y a ganar una vez más Como el vendaval, del alma oriental Como el pingo aguanta la gratera Se desalta el gol, todo el descontrol De la banda loca y buñanquera La moña y el recreo, el treta y lo marco El sendero semillero de tu fútbol inmortal Hoy igual que ayer, alma de campeón Atrevida es fuera del potero Toque y diversión, que era tu verdad Con pelota al piso empieza el juego Salubio franca negra, que la vida me ha tatuado Ni la muerte te podrá borrar jamás Hoy igual que ayer, alma de campeón Hazte vida es fuera del potero Toque y diversión, que era tu verdad Con pelota al piso empieza el juego Salubio franca negra, que la vida me ha tatuado Ni la muerte te podrá borrar jamás Hoy igual que ayer, alma de campeón Atrevida es fuera del potero Toque y diversión, que era tu verdad Con pelota al piso empieza el juego Como el vendaval, del alma oriental Como el pingo aguanta la gratera Se desata el gol, todo el descontrol De la banda loca y buñanquera Hoy igual que ayer, alma de campeón Estaba dominando Camila Ballada Enganchado al punto de Almeida Escapo de Almeida Atención con esto Toque cortito Miren para Formillano Formillano para Ballada Hacer el área ¡Ay, gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! ¡La franca, la franca, la franca! ¡Gol! ¡Gol! Gol de Danubio, la jugada entre Formiliano y Camilo Mallada, gran asistencia del volante de marca que tiene Danubio, se llama Borra, el envío lo puso por derecha, vino para Camilo, el disparo al segundo palo se le coló a Mores, que momento, a los ocho expulsaron a Chevantone, y a los diez minutos, hay gol de Danubio, gana local, Danubio, uno, Liverpool, cero, por la tercera de clausura. HDF Mucho boxeadores, uno que está medio grave, medio para caer, medio tambaleante, bueno, y aprovechó el otro, le pegó una estocada directamente, fue el golazo de Camilo Mallada, muy buena pared, que viene el dieciocho, piso al área, seguro, la cruzó, palo derecho de Mores, imposible llegar, golazo, punch, gana Danubio, uno a cero. HDF Rompio el silencio, ruge el alma de la curva, asoma el túnel con su franja en diagonal, en los jardines y en la unión separa el mundo, sale Danubio y a ganar una vez más. Como el vendaval, el alma oriental, como el primo aguanta la gatera, se desata el gol, todo el descontrol, de la banda loca y bullaquera. La moña y el recreo, el treta y lo marco el sendero, semillero de tu fútbol inmortal. Hoy igual que ayer, alma de campeón, atrevidas fuera del potrero, toque y diversión, fiel a tu verdad, con pelota al piso empieza el juego. La nubio franca negra, que la vida me ha tatuado, ni la muerte te podrá borrar jamás. Hoy igual que ayer, alma de campeón, atrevidas fuera del potrero, toque y diversión, fiel a tu verdad, con pelota al piso empieza el juego. La nubio franca negra, que la nubio franca negra, que la vida me ha tatuado, ni la muerte te podrá borrar jamás. Hoy igual que ayer, alma de campeón, atrevidas fuera del potrero, toque y diversión, fiel a tu verdad, con pelota al piso empieza el juego. Como el vendaval, como el pingüe, aguanta la lateral, se desata el gol, todo el descontrol, fiel a tu verdad, con pelota al piso empieza el juego. Hoy igual que ayer, alma de campeón, atrevidas fuera del potrero, toque y diversión, fiel a tu verdad, con pelota al piso empieza el juego. Rompio el silencio, ruge el alma de la curva, asoma el túnel con su franja en diagonal, en los jardines y en la unión separa el mundo, sale el danubio y a ganar una vez más. Como el vendaval, el alma oriental, como el pingüe aguanta la gatera, se desata el gol, todo el descontrol, de la banda loca y bullaquera. La moña y el recreo, el treta y lo marco el sendero, semillero de tu fútbol inmortal. Hoy igual que ayer, alma de campeón, atrevidas fuera del potrero, toque y diversión, fiel a tu verdad, con pelota al piso empieza el juego. La nubio franca negra, que la vida me ha tatuado, ni la muerte te podrá borrar jamás. Hoy igual que ayer, alma de campeón, atrevidas fuera del potrero, toque y diversión, fiel a tu verdad, con pelota al piso empieza el juego. La nubio franca negra, que la vida me ha tatuado, ni la muerte te podrá borrar jamás. Hoy igual que ayer, alma de campeón, atrevidas fuera del potrero, toque y diversión, fiel a tu verdad, con pelota al piso empieza el juego. La nubio franca, que la vida me ha tatuado, que la vida me ha tatuado, no la muerte te podrá borrar jamás. Hoy igual que ayer, alma de campeón, atrevidas fuera del potrero, toque y diversión, fiel a tu verdad, con pelota al piso empieza el juego. Rompio el silencio, ruge la alma de la curva, asoma el túnel con su franja en diagonal, en los jardines y en la unión separa el mundo, sale la nubio y a ganar una vez más. Como el vendaval, el alma oriental, como el primo aguanta la gatera, se desata el gol, todo el descontrol, de la banda loca y bullaquera. La moña y el recreo, el treta y los marco, el sendero semillero de tu fútbol inmortal. Hoy igual que ayer, alma de campeón, atrevidas fuera del potrero, toque y diversión, fiel a tu verdad, con pelota al piso empieza el juego. La nubio franca, negra, que la vida me ha tatuado, ni la muerte te podrá borrar jamás. Hoy igual que ayer, alma de campeón, atrevidas fuera del potrero, toque y diversión, fiel a tu verdad, con pelota al piso empieza el juego. La nubio franca, negra, que la vida me ha tatuado, ni la muerte te podrá borrar jamás. Hoy igual que ayer, alma de campeón, atrevidas fuera del potrero, toque y diversión, fiel a tu verdad, con pelota al piso empieza el juego. ¡Hasta la nubio franca, negra, que la vida me ha tatuado, no la muerte te podrá borrar jamás. ¡Empieza el juego! ¡Empieza el control de la banda loca y bullaquera! La moña y el recreo entre el taido marco el sendero semillero de tu fomón inmortal. Hoy igual que ayer, alma de campeón, atrevida es fuera de potrero. Toque y diversión, fiel a tu verdad, con pelota al piso empieza el juego. La nubia o franca negra que la vida me ha tatuado, ni la muerte te podrá borrar jamás. Hoy igual que ayer, alma de campeón, atrevida es fuera de potrero. Toque y diversión, fiel a tu verdad, con pelota al piso empieza el juego. La nubia o franca negra que la vida me ha tatuado, ni la muerte te podrá borrar jamás. Hoy igual que ayer, alma de campeón, atrevida es fuera de potrero. Toque y diversión, fiel a tu verdad, con pelota al piso empieza el juego. Como el vendaval, del alma oriental, como el pingüe aguanta la lateral. Se desalta el gol, todo el descontrol, de la banda loca y buñanquera. Hoy igual que ayer, alma de campeón, atrevida es fuera de potrero. Toque y diversión, fiel a tu verdad. Aquí domina Camilo, Camilo ataca a Colman, Camilo tocó para Alves, Alves vuelve para Camilo, tiene gol, tiro. ¡Gol! De Danubio Camilo Mallada, Camilo Mallada, puro vértigo, pura calidad. Tocó y combinó con la Pantera y la Pantera devolvió de primera. Camilo siguió corriendo esta vez por la banda izquierda, definió con su pie izquierdo, con la parte interna para que la pelota pesara el vertical derecho de Gallegos y se metiera en el fondo del arco. A Danubio, señoras y señores, a los 13 minutos, con gol de Camilo. Aquí en Jardines, Danubio, Miramar, Misiones, cero. Rompió el silencio, ruge el alma de la curva. Asoma el túnel con su franja en diagonal. En los jardines y en la unión se para el mundo. Salen de Danubio y a ganar una vez más. Como el vendaval, el alma oriental, como el primo aguanta la gatera. Se desata en gol, todo el descontrol, de la banda loca y bullaquera. La moña y el recreo, el treinta y lo marcó el sendero, el semillero de tu fútbol inmortal. Hoy igual que ayer, alma de campeón, atrevida es fuera del potero. Con qué diversión, fiel a tu verdad, con pelota al piso empieza el juego. La nubio franca negra que la vida me ha tatuado, ni la muerte te podrá borrar jamás. Hoy igual que ayer, alma de campeón, atrevida es fuera del potero. Con qué diversión, fiel a tu verdad, con pelota al piso empieza el juego. La nubio franca negra que la vida me ha tatuado, ni la muerte te podrá borrar jamás. Con qué diversión, fiel a tu verdad, con pelota al piso empieza el juego. Como el vendaval, del alma oriental, como el pingüe aguanta la lateral. Se desalta el gol, todo el descontrol, de la banda loca y bullaquera. Con qué diversión, fiel a tu verdad, con pelota al piso empieza el juego. Rompió el silencio, ruge el alma de la curva, asoma el túnel con su franja en diagonal. En los jardines y en la unión separa el mundo. Sale la nubio y a ganar una vez más. Como el vendaval, del alma oriental, como el pingüe aguanta la gatera. Se desalta el gol, todo el descontrol, de la banda loca y bullaquera. La moña y el recreo, el treta y los marco, el sendero semillero de tu fomón inmortal. Hoy igual que ayer, alma de campeón, atrevida es fuera de potrero. Con qué diversión, fiel a tu verdad, con pelota al piso empieza el juego. La nubio, franca, negra, que la vida me ha tatuado, ni la muerte te podrá borrar jamás. Hoy igual que ayer, alma de campeón, atrevida es fuera de potrero. Con qué diversión, fiel a tu verdad, con pelota al piso empieza el juego. La nubio, franca, negra, que la vida me ha tatuado, ni la muerte te podrá borrar jamás. Hoy igual que ayer, alma de campeón, atrevida es fuera de potrero. Con qué diversión, fiel a tu verdad, con pelota al piso empieza el juego. Como el vendaval, el alma oriental, como el pingüe aguanta la lateral. Se desata el gol, todo el descontrol, de la banda loca y buñanquera. Hoy igual que ayer, alma de campeón, atrevida es fuera de potrero. Con qué diversión, fiel a tu verdad, con pelota al piso empieza el juego. Rompió el silencio, ruge el alma de la curva, asoma el túnel con su franja en diagonal. En los jardines y en la unión se para el mundón, sale la nubio y a ganar una vez más. Como el vendaval, el alma oriental, como el pingüe aguanta la gatera. Se desata el gol, todo el descontrol, de la banda loca y buñanquera. La moña y el recreo, el treinta y lo marco, el sendero, semillero de tu fomón inmortal. Hoy igual que ayer, alma de campeón, atrevida es fuera de potrero. Con qué diversión, fiel a tu verdad, con pelota al piso empieza el juego. La nubio franca negra que la vida me ha tatuado, ni la muerte te podrá borrar jamás. Hoy igual que ayer, alma de campeón, atrevida es fuera de potrero. Con qué diversión, fiel a tu verdad, con pelota al piso empieza el juego. La nubio franca negra que la vida me ha tatuado, ni la muerte te podrá borrar jamás. Hoy igual que ayer, alma de campeón, atrevida es fuera de potrero. Toca y diversión, fiel a tu verdad, con pelota al piso empieza el juego. Como el vendaval, el alma oriental, como el pingüe aguanta la lateral. Se desata el gol, todo el descontrol, de la banda loca y buñanquerá. Hoy igual que ayer, alma de campeón, atrevida es fuera de potrero. Toca y diversión, fiel a tu verdad, con pelota al piso empieza el juego. Rompió el silencio, ruge el alma de la curva, asoma el túnel con su franja en diagonal. En los jardines y en la unión separa el mundo, sale la nubio y a ganar una vez más. Como el vendaval, el alma oriental, como el pingüe aguanta la gatera. Se desata el gol, todo el descontrol, de la banda loca y buñanquerá. La moña y el recreo, el treinta y los marco, el sendero semillero de tu fomón inmortal. Hoy igual que ayer, alma de campeón, atrevida es fuera de potrero. Toca y diversión, fiel a tu verdad, con pelota al piso empieza el juego. La nubio, franca negra, que la vida me ha tatuado, ni la muerte te podrá borrar jamás. Hoy igual que ayer, alma de campeón, la nubio, franca negra, que la vida me ha tatuado, ni la muerte te podrá borrar jamás. Hoy igual que ayer, alma de campeón, atrevida es fuera de potrero. Toca y diversión, fiel a tu verdad, con pelota al piso empieza el juego. Como el vendaval, del alma oriental, como el pingüe aguanta la lateral, se desata el gol, todo el descontrol, de la banda loca y bullanguera. Hoy igual que ayer, alma de campeón, atrevida es fuera de potrero. Toca y diversión, fiel a tu verdad, con pelota al piso empieza el juego. Rompió el silencio, ruge el alma de la curva, asoma el túnel con su franja en diagonal, en los jardines y en la unión separa el mundo, sale el danubio y a ganar una vez más. Como el vendaval, del alma oriental, como el pingüe aguanta la gatera, se desata el gol, todo el descontrol, de la banda loca y bullanguera. La moña y el recreo, el treinta y lo marco, el sendero semillero de tu fútbol inmortal. Hoy igual que ayer, alma de campeón, atrevida es fuera de potrero. Toca y diversión, fiel a tu verdad, con pelota al piso empieza el juego. La nubio franca negra, que la vida me ha tatuado, ni la muerte te podrá borrar jamás. Hoy igual que ayer, alma de campeón, atrevida es fuera de potrero. Toca y diversión, fiel a tu verdad, con pelota al piso empieza el juego. La nubio franca negra, que la vida me ha tatuado, ni la muerte te podrá borrar jamás. Hoy igual que ayer, alma de campeón, atrevida es fuera de potrero. Toca y diversión, fiel a tu verdad, con pelota al piso empieza el juego. Como el vendaval, del alma oriental, como el pingüe aguanta la lateral. Se desata en gol, todo el descontrol, de la banda loca y bulla que era. Hoy igual que ayer, alma de campeón, atrevida es fuera de potrero. Toca y diversión, fiel a tu verdad, con pelota al piso empieza el juego. Rompio el silencio, ruge el alma de la curva, asoma el túnel con su franja en diagonal. En los jardines y en la unión separa el mundo, sale el danubio y a ganar una vez más. Como el vendaval, del alma oriental, como el pingüe aguanta la gatera. Se desata en gol, todo el descontrol, de la banda loca y bulla que era. La moña y el recreo, el treinta y lo marco, el sendero semillero de tu fomón inmortal. Hoy igual que ayer, alma de campeón, atrevida es fuera de potrero. Toca y diversión, fiel a tu verdad, con pelota al piso empieza el juego. La nubio franca negra, que la vida me ha tatuado, ni la muerte te podrá borrar jamás. Hoy igual que ayer, alma de campeón, atrevida es fuera de potrero. Toca y diversión, fiel a tu verdad, con pelota al piso empieza el juego. La nubio franca negra, que la vida me ha tatuado, ni la muerte te podrá borrar jamás. Hoy igual que ayer, alma de campeón, atrevida es fuera de potrero. Toca y diversión, fiel a tu verdad, con pelota al piso empieza el juego. Como el vendaval, del alma oriental, como el pingüe aguanta la lateral. Se desalta el gol, todo el descontrol, de la banda loca y bulla que era. Hoy igual que ayer, se agarra en la cabeza los hinchas de Wanderer, la tiene Camilo Mayada, allá viene el 18, sigue corriendo Camilo, qué partido, qué final, toque al medio para Faber, va Faber, rebotó en su compañero, la sacó Pastorini, Mayada la ve bajar, intentó Camilo. Gol, 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 increíble. Gol, 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 increíble. Gol. 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 Gol de Danubio Camilo Mayada, qué increíble lo que estamos observando, Es absolutamente desquiciante El fútbol es lo más maravilloso que hay Tan cruel y tan divino En apenas segundos 13.45 de la larga Señoras y señores Está empatado otra vez Gracias por tanto espectáculo Uno la va a quedar Y el otro va a alcanzar la gloria Pero será un partido para recordar Durante toda la vida Camilo Mayada y su premio 2 a 2 en el final de la larga Lo perdonó Wonders Kevin lo tuvo Cara a cara con el arquero Si la tocaba al medio Era Gonda Rodríguez Se la estaba pidiendo No la tocó al medio Ahí estuvo el pecado Quiso rematar él Bueno no vamos a responsabilizar a un botija De lo que termina siendo la reacción de Danubio Y ahí en el bonus En la vida que ganó La gente danubiana Quien apareció Mayada Premio Rompió el silencio Rujera en madera curva Asoma el túnel Con su franja en diagonal En los jardines Y en la unión Separa el mundón Sale Danubio Y a ganar una vez Y ventaja para Danubio En el arranque El mismo Danubio Que terminó arriba Arriba anímicamente El partido Por Mayada Que se quedó a tirar La mira La contempla Seguramente algo le dice En su interior Mayada La pelota Segundo penal Para Danubio Le pega el 18 Le pega Mayada Va Camilo Gol Se movió justo Cristóforo Se movió Cristóforo No la pesicó Por muy poco Los dos de Danubio Adentro va el segundo Ahora de Wanderers En este caso Al igual que Pastorini Elige poca carrera Tres pasos Vos dale tranquilo Vos dale tranquilo Cuando parecía Que el partido Se moría Camilo Si bueno La verdad que Entré hasta el final El mérito Un plantel Que dejó todo A lo largo De todo el año Pasan con mil dificultades Y bueno Creo que somos Justos campeones No nos entregamos No tiramos nada Por la borda Y bueno Cuando todos pensaban Que Wanderer era campeón En el último minuto Apareció Como hace muchos años Diego Perrón Es la hora Un gol mágico Y bueno Me va a quedar Para toda la vida Y la verdad Que una alegría enorme La importancia De no darse por vencido Si sin duda Que si fenomenal Lo de Salvador En la tanda de penales También Increíble La verdad Que ahora voy a festejar Con los compañeros Que esto es un fin Las cábalas se respetan ¿En qué fuiste entrenar ayer? Ayer fui en el 3-16 Y bueno Era una cábala Con Nachito y Tito Y fuimos La cumplimos Y bueno Son cábalas La verdad Es esta Impresionante Lo que está viviendo Danubio En este momento Van las medallas Va la Copa Coca-Cola Va la Copa original La Aníbal Cualcita Falco Se viene Danubio Avanza Camilo Mayada Interminable Toco corto Lo tiene Favre Va a rematar Está tiró Pegó en un compañero La tienen que sacar Pastorini La deja corta Casi comete Penal Martínez Centro al medio Gol 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 de Danubio Minuto 3-6 y medio 3-6 y medio Es Mayada Es Mayada El autor del tanto Es Camilo El que lo hizo Me parece que fue Mayada Si señor Era centro Tiro al arco No se sabe ni que fue Le pegó Casi de espaldas al arco El balón que se mete En el palo zurdo de Cristóforo Ay mamita querida Yo le dije Los goles que Raúl Wanda Le puede costar caro Hace un ratito Los perdió Ramírez Y ahora lo empata La franja Lo empató Mayada Es el premio Camilo Realmente lo merecía 14 minutos Están 2-2 HDF Es increíble Lo que acaba de suceder En el parque central Es increíble Como El gol de Mayada Primero que es un golazo Primero que es una tijereta Es una tijereta espectacular Notable Lo que hizo Mayada Y como dice el popular Es el premio a Mayada Hizo todo Más no podía Yo le decía Es Mayada y 8 más Y sí Fue solo Además termina haciendo un golazo Y sin apurar La pelota se iba Sabes que la termina metiendo Maxi Olivera Así se está disputando La definición del torneo Uruguayo Temporada 2013-2014 Le va a pegar la pelota Camilo Allá está Uno de los jugadores de Danubio Para mí el mejor De Danubio en este final Que terminó jugando como 9 Luchando Corriendo Siendo a todas Le va a pegar Camilo Mayada Señoras y señores Un penal tiró para Dubia adentro Un penal tiró para Wander Afuera 1-0 Hasta arriba en la definición El elenco de la curva de Maraña Va a pitar el perro Pito Ahí llega Camilo Llegó Camilo Llegó Tiró Gol de Danubio Gol de Danubio En la mitad del arco Ahora sí Dos penales patiados Dos penales convertidos Para la franja Va Maxi Olivera Para descontar Fuerte al medio Así le pegó Mayada Con mucha potencia Iba muy rápido La pelota No tan bien ubicada Pero fue tan fuerte En la mitad del arco de Maraña La moña La moña y el recreo El treta y lo marco El sendero Semillero De tu fogón Inmortal Hoy igual que ayer Armas de campeón Atrevida Fuera de Potrero Toca y diversión Fiel a tu verdad Con pelota El piso Empieza el juego La nubio Franca negra Que la vida Me ha tatuado Ni la muerte Te podrá borrar Jamás Hoy igual que ayer Armas de campeón Atrevida Fuera de Potrero Toca y diversión Fiel a tu verdad 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 No es así Marcos